La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información relacionada con lavado de dinero, tráfico de personas, casinos y asociaciones religiosas. En un comunicado conjunto, las instituciones indicaron que las acciones que llevarán a cabo permitirán prevenir y combatir posibles actos de corrupción, pues podrán identificar a presuntos actores involucrados y las transacciones que realizan a través de sus circuitos financieros. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, asegura que el acuerdo que estará vigente hasta el 2024 se alinea a la estrategia recomendada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y se ajusta a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, recordó que la mayoría de los delitos tienen un componente financiero y de ahí la importancia de este intercambio de información.